El 13 de octubre, recordamos a Alejandrina de Balasar, una notable mística portuguesa que para conservar su pureza como signo de su amor, saltó por la ventana para escapar de unos hombres depravados que intentaron violarla, pero al hacerlo, cayó mal, y se fracturó la columna, por lo cual quedó paralítica y postrada en cama hasta el fin de su vida, a los 45 años. Esta notable muchacha dijo. Yo me ofrecía a nuestro Señor como víctima reparatoria. Sin embargo, sus experiencias más impresionantes ocurrieron desde el viernes 3 de octubre de 1938 hasta el 24 de marzo de 1942, en 182 ocasiones en total, en que vivió durante todos los viernes los sufrimientos de la pasión de Cristo. Es decir, Jesús entraba en su alma y en su cuerpo, y la hacía sentir sus mismos dolores. Alejandrina superaba su estado habitual de parálisis, bajaba de su lecho y con movimientos y gestos acompañados de dolores angustiosos, reproducía los diversos momentos del vía crucis durante tres horas y media. Hasta su muerte, durante sus últimos 13 años de su vida, se alimentó únicamente con la Eucaristía, sin necesidad de probar ningún alimento terreno. Ofreciendo su enfermedad sin quejarse, y uniéndose a Jesús crucificado, ofrendó sus grandes dolores y aflicciones por su enfermedad como reparación eucarística para la conversión de los pecadores. Alejandrina, tiene muchas similitudes a la vida de varios grandes santos de principios del siglo XX. Por ejemplo, ella quedó postrada a causa de defender su virginidad del ataque de un hombre depravado sexual, tal como el año 1900, ocurrió con Santa María Goretti que obtuvo la corona del martirio defendiendo su pureza del ataque de un hombre lujurioso y obsesivo. Asimismo, cuando presentó potentes experiencias místicas en que sentía en carne propia, los dolores de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y los diálogos con nuestro Señor, pidiendo piedad para que los pecadores no vayan al infierno, nos recuerdan los diálogos de la mística Santa Gemita Galgani. Y al comparar los ofrecimientos y penitencias de Alejandrina, para reparar las injurias e ingratitudes de la humanidad a los sagrados corazones de Jesús y María, nos hace recordar las grandes penitencias ofrecidas por los santos hermanos Jacinta y Francisco Marto de Fátima, contemporáneos y coterráneos de esta notable mística, que fueron también videntes de la Virgen. Grandes frases de Alejandrina, han permanecido como muestra de su potencia espiritual. Puesto que tú, mi Señor, estás prisionero en el Sagrario y yo estoy prisionera en mi cama por tu voluntad, nos haremos compañía el uno al otro. Todos deben saber que las cadenas más fuertes que atan a las almas a Satanás son las de la carne, es decir, las de la impureza. Nunca jamás ha habido tanta cantidad de vicios, maldad y crímenes como hay ahora. Nunca ha habido tanto pecado. La Eucaristía es mi cuerpo y mi sangre. La Eucaristía es la salvación del mundo. Ofrézcanse con confianza al sagrado corazón de Jesús y de María. Porque el mundo está en agonía y está muriendo en pecado. Les pido oración y penitencia. Protéjanse con el Santo Rosario, al rezarlo con devoción le hacen un bien a todos sus seres queridos y a todo el mundo. Hija mía, mi esposa querida, haz que yo sea amado, consolado y reparado en mi Eucaristía. Haz saber en mi nombre que, todos cuantos hagan bien la comunión con sincera humildad, fervor y amor, durante los seis primeros jueves de mis consecutivos y pasen una hora de adoración ante mi sagrario en íntima unión conmigo, les prometo el cielo. Di que honren, por medio de la Eucaristía, mis santas llagas, honrando primero la de mi sagrada espalda, tampoco recordada. Quien, al recuerdo de mis llagas, una la de los dolores de mi Madre bendita y por ellos nos pida gracias, espirituales o corporales, tiene mi promesa que serán concedidas, a menos que no sean daño para sus almas. En el momento de la muerte traeré conmigo a mi Santísima Madre para defenderlos. Alejandrina María de Acosta, nace en el año 1904, en el pequeño poblado de Balasar, ubicado en el distrito de Porto, en Portugal. Su vida, vino a complementar un extraño suceso ocurrido en este pueblo, 70 años del nacimiento de esta gran mística, en el año 1832, cuando se registró una misteriosa aparición de una cruz hecha en el suelo. En un informe enviado al arzobispo del arquidiócesis de Braga, el pastor de la parroquia testifica los acontecimientos de ese día. Le escribo para informarle sobre los acontecimientos en la parroquia de Santa Eulalia de Balasar. Durante nuestra última celebración de la fiesta del Corpus Christi, los fieles se dirigían hacia la iglesia y notaron una cruz de un color más claro formada en el suelo. El rodillo de la mañana estaba por toda el área, excepto en la cruz. Yo mismo fui, toqué y me moví por el suelo donde se formó la cruz, pero la misma imagen reapareció en el mismo lugar. Más tarde, ordené que se vierta agua sobre la misma área, pero la cruz volvió a aparecer y ha permanecido desde entonces. Mucha gente vino a ver este fenómeno de la cruz para venerarlo con flores y ofrendas. Hasta el día de hoy, la cruz permanece en el mismo lugar y continúa siendo un desafío borrarla. Al este de Balasar encontramos la iglesia de Santa Eulalia, en donde el 2 de abril de 1904 fue bautizada Alejandrina María de Acosta. Ella era hija de granjeros muy devotos y trabajadores. Su padre murió poco después de su nacimiento. Alejandrina creció con su hermana mayor de Olinda en un ambiente muy simple, devoto y piadoso. En los escritos de Alejandrina, ella hace tres referencias a la cruz, la última fechada el 14 de enero de 1955. Mientras estaba en éxtasis, escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo que le decía, Hace un siglo le revelé a esta aldea la cruz que viene a recibir a la víctima. Oh Balasar, si no respondes. Una cruz hecha de tierra para la víctima que se ofrece por nada. La víctima es elegida por Dios y siempre ha existido en sus designios eternos. Víctima del mundo, pero favorecida más por las bendiciones celestiales, que ha dado todo al cielo por amor a las almas, ella acepta todo. Confía, y cree en mí, hija, yo estoy aquí. Durante los primeros años de su vida, la pequeña Alejandrina quedó fascinada por las procesiones religiosas que tuvieron lugar alrededor del pueblo durante los días de gran celebración. A los tres años, mientras descansaba una tarde con su madre, vio un tarro de crema sobre la mesa. Se inclinó con cuidado para no despertar a su madre y extendió la mano hacia el frasco. Cuando su madre la llamó, se sorprendió y el frasco cayó al suelo y se rompió en pedazos. Habiendo perdido el equilibrio, Alejandrina se cayó al suelo, por lo tanto se lastimó el labio y creó una cicatriz por el resto de su vida. Luego la llevaron a la clínica más cercana. Su madre, María Ana, limpiaba ansiosamente la sangre que fluía de su boca. Un asistente generoso le dio a Alejandrina una bolsa de dulces para calmarla, pero Alejandrina respondió gritando, pateando y golpeando. Esta fue mi primera ofensa, escribió años más tarde en su autobiografía, dictada a su hermana de Olinda por orden de su director espiritual. Alejandrina era una niña muy activa, alegre, llena de vida, pero que nunca puso en peligro su espiritualidad precoz con su humor y carácter espontáneo. Años después ella escribió la siguiente experiencia, tras la muerte de nuestro tío, de Olinda y yo nos quedamos en la casa con su familia durante siete días después de su muerte para ayudar en las mesas ofrecidas por los fallecidos. Una mañana me pidieron que fuera a buscar una bolsa de arroz en la habitación donde yacía el cuerpo de mi tío. Cuando llegué a la puerta no tuve el coraje de entrar. Estaba tan asustada que mi hermana tuvo que conseguir el arroz. Esa misma noche me ordenaron ir y cerrar la ventana de esa misma habitación. Al acercarme a la puerta, sentí que me temblaban las rodillas y nuevamente no pude entrar. Me dije a mí misma, tengo que luchar contra este miedo. Abrí la puerta lentamente y caminé por la habitación donde estaba mi tío. Desde ese día, con la ayuda de Dios, puedo manejar mis temores. Cuando estaba lista para su primera comunión, a los siete años, Alejandrina tenía un profundo amor por la Eucaristía, visitaba el Santísimo Sacramento con una frecuencia inusual y hacía comuniones espirituales en ocasiones que no podía asistir a la misa diaria. En una ocasión, una tía de Alejandrina que padecía cáncer le pidió que la recordara en sus oraciones. La niña respondió con tanta perseverancia y fervor que este hábito de oración continuó en el alma de Alejandrina desde entonces. Más tarde escribió, Siempre he tenido un gran respeto por los sacerdotes. En un momento me encontré sentado en las escaleras a la entrada del pueblo y vi a sacerdotes caminar por las calles. Me paré como estaba acostumbrado a levantarme con respeto cuando pasaban frente a mí. Se quitaron los sombreros y dijeron, que Dios los bendiga. Me di cuenta de que la gente me miraba porque tenía la costumbre de sentarme en el mismo lugar a propósito para ver a los sacerdotes entrar en la aldea y mostrarles mi reverencia. Debido a las privaciones de la vida rural en ese momento, Alejandrina sólo asistió a la escuela durante un año y medio, para luego ser enviada a trabajar en los campos. La niña era muy asendosa, solía el decir. Yo no consigo pensar que el niño Jesús tuviera su ropa sucia. Siempre he pensado en llegar a ser santa, pienso yo que el señor no quiere suciedad en el alma y en el cuerpo con doce años, comienza a trabajar como sirvienta en la casa de un campesino que vive muy lejos de su entorno. Era muy trabajadora y estaba expuesta a los malos hábitos y al burdo vocabulario de los jornaleros que trabajaban con ella. Después de tres años, un empleado del área intentó atacarla y abusar de ella. El señor la protegió con la gracia de una fuerza extraordinaria que vino mientras ella sostenía el santo rosario en su mano, mientras clamaba ayuda a Jesús. Después de este grave incidente, la niña abandonó el trabajo campestre, regresando a su casa. En donde regresó al catecismo, permitiéndole renovar su amor y devoción al Santísimo Sacramento. En ese mismo año, se enfermó de fiebre tifoidea. Su madre, incapaz de comprar medicinas para ella, le daba el crucifijo para que la besara y Alejandrina movía la cabeza y murmuraba, yo necesito y quiero a Jesús Eucaristía. Finalmente recuperó su salud y la trasladaron al hospital de Poboa, en la costa atlántica. Al regresar a Balasar su salud era deficiente, estaba muy débil y prácticamente paralizada. Pero a pesar de ello, tenían que subsistir por lo que Alejandrina se dedicó a coser con su hermana Deolinda. Alejandrina tenía tal fortaleza que preferiría abrasar la muerte antes que ceder al pecado. En 1918, ocurrió un incidente que marcaría la vida de Alejandrina para siempre. Estaba en la habitación del segundo piso de su casa con Deolinda y otra joven amiga cuando tres hombres se acercaron e insistieron con una voz fuerte para permitirles entrar. Alejandrina miró por la ventana y reconoció a uno de los hombres, el que intentó atacarla hace unos años mientras trabajaba en el campo. Ella cerró rápidamente la puerta, pero los hombres pudieron entrar por una puerta de emergencia en el techo. Deolinda y la otra joven pudieron huir, pero Alejandrina fue acorralada en la habitación por este hombre. Ella gritó, Jesús, ayúdame. Primero intenta repeler al hombre golpeándolo con su rosario. Detrás de ella había una ventana de unos seis metros de altura. Era la única salida. Ella prefería saltar por la ventana con la posibilidad de morir antes de aceptar las bajas pasiones de este hombre. La caída fue muy desafortunada, golpeándose en la espalda y en las extremidades. Con un dolor insoportable y apretando los dientes, se arrastró hacia la casa. Su columna vertebral estaba irreparablemente dañada. Alejandrina tenía 14 años. Lo que siguió fueron muchos largos años de un intenso dolor que iría afectando sus extremidades hasta limitarla progresivamente en su capacidad de locomoción. Era un dolor insoportable el caminar, lo que la llevó a los 16 años de edad a sufrir una intensa depresión, pero ella nunca cedió a la desesperación o la debilidad. Paralizada por completo el 14 de abril de 1924, quedó en cama de por vida a los 19 años de edad. Su angustiada familia rezaba por ella todas las noches, unidas alrededor de su cama, encendían dos velas a la imagen de Nuestra Señora y rezaban el Santo Rosario de Rodillas. Alejandrina pasaba sus días rezando, meditando, pidiéndole a Nuestra Santísima Madre que se sanara. Ella le rogaba a Jesús, denme su bendición desde el cielo y de todos los tabernáculos del mundo. Pero nada parecía funcionar, y Alejandrina no cesaba de confiar en Cristo, por lo que aumentó aún más su amor por la oración, sus distracciones disminuyeron. Ella comenzó a desear cada vez más una vida de mayor unión con Jesús. Esta unión que ella percibió sólo podía tener lugar al orientar todas sus incapacidades y enfermedades hacia el amor de Jesús. Pronto entendió la idea de que el sufrimiento era su vocación. Al final de este mismo año, Alejandrina se vio inmersa en el sublime deseo de ofrecerse a Dios como alma de víctima para la conversión de los pecadores. Después de orar y discernir, se sintió segura de que Nuestro Señor la estaba llamando a vivir una vida de amor y reparación, ofreciendo voluntariamente todos los sufrimientos al amado por la conversión de los pecadores. Al igual que San Pablo, Alejandrina pudo decir, En este momento me alegro cuando sufro por ti, completo en mi propia carne lo que falta en los sufrimientos de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. La noticia de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima a los tres pastorcitos, Lucía, Jacinta, y Francisco, comenzaron a llegar al pueblo. Se informaron de múltiples curaciones y milagros en Fátima. Se organizó una pregrinación para ir a Fátima desde Balasar. Al tener una gran devoción y amor por Nuestra Señora, Alejandrina quería estar completamente segura de la voluntad de Dios para ella en relación con su llamado al sufrimiento. Ella le pidió a Nuestra Señora que la dejara ir y acompañara a los perugrinos. El párroco y los médicos insistieron en que el viaje sería mortal para su condición, por lo que los perugrinos partieron sin ella. Después de que todos los perugrinos se fueron, Alejandrina cerró los ojos y comenzó a rezar, ofreciendo al Señor el sacrificio de su abandono y desolación. Mientras oraba, su mente fue transportada al Santísimo Sacramento en la iglesia de Santa Eulalia, cerca de su hogar. Inesperadamente, recibió una iluminación divina. Ella pudo entender que el dolor, sufrimiento la unían más a Cristo. Ella dijo, Jesús, tú estás prisionero en el Sagrario y yo en mi lecho por tu voluntad, nos haremos compañía. Desde esa fecha peregrina espiritualmente ante todos los sagrarios y ella se siente como la lámpara viva que anuncia su presencia. Esta unidad con Jesús le permitió visitarlo espiritualmente y estar constantemente en su presencia, amándolo y orando, ofreciéndose en la inmolación para consolar su sagrado corazón y obtener la conversión de los pecadores. Recolectada y conmovida por las lágrimas, Alejandrina le suplicó al Señor que le permitiera sufrir hasta el límite que ella pudiera tolerar si esto ayudaba a los pecadores para evitar que cayeran en el infierno. Si bien, Alejandrina no pudo ir a Fátima, pero la Virgen María igualmente, le concedió la gracia de la comprensión de los hechos místicos a que estuvieron expuestos los tres pastorcitos en Fátima. Ella comprendía y vivía los mensajes de Nuestra Señora en la manera más perfecta, uniéndose íntimamente al deseo de la Santísima Virgen. Al ofrecer su pasión de esta manera, Alejandrina se convirtió en un alma víctima del amor a la Eucaristía y una consagrada al Inmaculado Corazón de Jesús y María, que son mensajes fundamentales de Fátima. En respuesta a la valiente petición hecha por esta joven postrada e incapaz de moverse, su dolor aumentó hasta volverse casi intolerable. Noche tras noche, con fiebre muy alta, Alejandrina se despertaba con la cabeza sobre la almohada y con el rosario fuertemente apretado en las manos para recibir fuerzas de cada Ave María. Con lágrimas, rezó exclamando y repitiendo la oración que Nuestra Señora le había enseñado a los pastorcitos en Fátima. Oh, Jesús, es porque te amo, por la conversión de los pecadores y en reparación por todas las ofensas al Inmaculado Corazón de Jesús, y al de María. Jesús Eucaristía se convirtió en el centro de sus atenciones, por ello se inscribió en la Asociación de las Hijas de María y en el Grupo de Marías de los Sagrarios Calvarios, asociación fundada por el Beato Manuel González. Sucesivamente Cristo le dice, Ve a mis tabernáculos, vive allí, de ahí viene la fuerza para todos. Amame mucho, piensa en mí. Gracias a ti se salvarán muchos pecadores. Ven a mis tabernáculos, ven a mi escuela. Aprende de tu Jesús el amor al silencio, la humildad, la obediencia y el abandono. Luego de la comunión, Jesús le indica un nuevo tabernáculo. ¿Quieres encontrarme, hija mía? Búscame en tu corazón y en tu alma, ahí habito tu corazón como en mi tabernáculo. Si supieras cuánto me consuelas y cuánto socorres a los pecadores con sólo decirme que eres mi víctima. Alexandrina tuvo que afrontar por ello incomprensiones, abandonos, calumnias y persecuciones, lo que afrontó y vivió eucarísticamente, perdonando siempre y ofreciendo esta prueba al Señor, que le dice también ánimo hija mía, te hago semejante a mí, también yo fui perseguido. Ama la soledad, ve a los sagrarios, hablemos con amor y ternura de esposos, no me dejes ni siquiera un momento sólo en la Eucaristía. Alejandrina, experimentó 180 éxtasis de la pasión de Cristo, precedidos por muchas horas de miedo y horror cuando se acercaba el mediodía del Viernes Santo. Este miedo generalmente estuvo acompañado de una intensa tristeza, nauseas y una fuerte sensación de soledad. Durante siete años no pudo olvidar su primera crucifixión. Ella escribió, todo parecía estar presente ante mí, sentí el miedo y el horror de esas horas amargas, la ansiedad de mi director espiritual a mi lado y mi familia llorando y horrorizada. Minutos después del mediodía del 3 de octubre de 1938, nuestro Señor me invitó a sumergirme en su pasión. Mira, hija mía, el calvario está listo, ¿aceptas? Alejandrina aceptó valientemente. Los testigos contuvieron la respiración mientras ella estaba en éxtasis. Aunque estaba paralizada, recuperaba el movimiento de su cuerpo y casi levitaba de su cama con los mismos movimientos de Jesús en la agonía del jardín de los olivos al calvario. Las imágenes del éxtasis de la pasión fueron filmadas formando una parte importante de su proceso de beatificación. Al final de uno de sus éxtasis a las 3 de la tarde, hora de la misericordia. Alejandrina levantó los brazos en acción de gracias y exhausta de horror, e inmediatamente gritó. No, Jesús, no, Jesús, crucifícame. Perdona, perdona, perdona. Tienen el mismo derecho que yo, tú moriste en la cruz por ellos, como lo hiciste por mí. Jesús, no quiero que ninguna alma vaya al infierno. Te amo por ellos. Perdónalos Jesús, recuérdame en mi crucifixión. El infierno es el peor lugar. Este diálogo recuerda mucho a una experiencia mística que tuvo para proteger a los pecadores de las llamas del infierno, Santa Gemma Galgani. Unos días después, Alejandrina sufrió un dolor terrible, vomitó sangre y fue torturada por una sed insaciable. El agua no fue suficiente. Ella no pudo tragar una gota de agua. Comenzó a percibir el fuerte olor del pecado. Eran olores repulsivos, relató en su autobiografía. Me trajeron perfumes y violetas, pero los rechacé porque todavía estaba atormentado por este olor vil. Solo recordar estas cosas me hace sufrir. Un día escuchó la voz de Dios que le decía. No te alimentarás más con la comida de la tierra. Tu comida será mi carne, tu bebida será mi sangre divina, tu vida será mi vida. Recibes de mí cuando una mi corazón al tuyo. No tengas miedo, ya no serás crucificado como en el pasado, ahora te esperan nuevas pruebas que serán las más dolorosas. Pero al final te llevaré al cielo y la Santísima Madre te acompañará. Su último éxtasis de la pasión ocurrió el 27 de marzo de 1942 en el día de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Durante los últimos 13 años de su vida, Alejandrina casi no comió y no bebió nada. Ella fue alimentada exclusivamente por la Sagrada Eucaristía. Su sed sólo fue satisfecha por Dios mismo. La sometieron a muchos estudios médicos. La última fue realizada por el profesor Joao Márquez, profesor de Ciencias Médicas en la Universidad de Pernambuco, un conocido conferenciante de la facultad de esta universidad, profesor del Departamento de Nutrición de la Escuela de Servicios Sociales, y el presidente de Gastronomía y Nutrición de Pernambuco. Alejandrina compartió con su director espiritual lo que el Señor le dijo. Vivirás sólo en la Eucaristía porque quiero mostrarle al mundo entero el poder de la Eucaristía y el poder de mi vida en las almas. Durante su larga agonía, tuvo impresionantes visiones místicas. Ella escuchó la voz de Dios que le decía. Dame tus manos porque quiero clavarlas en las mías. Dame tu cabeza porque quiero coronarla con espinas como me lo hicieron a mí. Dame tu corazón porque quiero perforarlo con una lanza como mi corazón fue perforado por uno. Abandonate completamente a mí, ayúdame en la redención de la humanidad. Te coloqué en el mundo, hago que vivas sólo de mí, para probarle al mundo cuánto vale la Eucaristía, que es mi vida en las almas. En estos tiempos debes explicar el peligro que conllevan los pecados contra la fe y la esperanza. Una noche sufre una muerte mística, en la que ella ve cómo horribles animales y aves le devoran su alma. Luego de lo cual, Jesús le anuncia que, tu misión es, incendiar el mundo con el amor de Jesús y de María. Un viernes de cuaresma vive los dolorosos estigmas místicos de amor. En otra oportunidad Jesús le entrega su corazón. Entra en ella como un ladrón y se lleva aquello que es vida para el cuerpo, el alma pasa un día en el cielo mientras que el cuerpo permanece en el mayor dolor. Luego de esto, ella recibe operaciones divinas del Espíritu Santo, en la cual, saetas de amor le penetran el corazón. Jesús la llama, bendita de mi Padre. Tendrá varias visiones en donde se le permitirá contemplar a la Santísima Trinidad. Ella siente cómo Jesús se derrama a sí mismo en el corazón de Alejandrina. A medida que se acerca su muerte, Jesús le promete llevar a su tumba a muchos pecadores y convertirlos. Nuestra Señora le pide que le atraiga a las almas con el rezo del Santo Rosario. Jesús le muestra la necesidad de que las almas víctimas se multipliquen en el mundo. En una de las visiones, Alejandrina observa a la Iglesia como una torre, amenazada por todas las fieras. A ella le parece ser como un sepulcro inmenso, en el que debe encerrar a toda la mortalidad de un mundo que peca, para darle a todos la vida de Cristo. Cuando se queda sin director espiritual, Jesús le promete que todos los viernes comulgará, y si faltará el sacerdote, comulgará de las propias manos de Jesús o de un ángel. Jesús le promete que muchas almas se volverán, por su ejemplo, ardientemente eucarísticas. En sus últimos años, aumenta el número de personas que visitan Alejandrina. Ella tiene la sensación de ser como un pescador que tiene muchas redes para lanzarlas hacia las almas. Jesús mismo le afirma, tú vives mi vida pública. Nunca, nunca me separé de ti desde el día de tu bautismo. Miles de personas la visitan, al preguntarle si estaba cansada, ella respondía, puedo recibir a una más. Jesús llama a la habitación de Alejandrina, el calvario de los pecadores. Luego de lo cual vuelve a presenciar una visión de la Santísima Trinidad. Jesús también le pide la salvación de las almas, invitándola a estar crucificada con él. También le pide, como a Santa Margarita María de Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús, la comunión reparadora de los nueve viernes primeros y la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, su madre. En vísperas de la guerra civil española, todavía Cristo le señala el corazón de su madre como remedio para la humanidad en peligro. Por órdenes de Jesús, ella le escribe al Papa para que se realizara dicha consagración, por lo que el arzobispo de Bragas en tres oportunidades debió hacer un informe acerca de las visiones de Alejandrina. Por fin, el Papa Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María el 31 de octubre de 1947. Desde entonces, la vivencia visible y sensible de la pasión de Cristo en el cuerpo de la enferma terminó de presentarse. Durante su último año de vida, en enero de 1955, Jesús le predice la muerte. Hija, estás en tu año. Al mes siguiente, en una visión escucha decir al propio Padre Eterno. Esta es nuestra hija muy amada, en quien fue puesta nuestra mirada. En marzo, sufrirá el martirio del olfato atormentado por insoportables olores de cuerpos y almas en pudrición. Cerca de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el corazón inmaculado de María le dice. Hija, dentro de poco vendré a buscarte. Por ello, en sus últimos meses dejó en claro su voluntad. Solicitando el ser enterrada frente al tabernáculo de la iglesia. Luego de decir. En la vida siempre quise unirme a Jesús en el Santísimo Sacramento y mirar el tabernáculo en todo momento que pude. Después de mi muerte quiero seguir contemplando, siempre mirando constantemente a nuestro Señor Eucarístico. Alejandrina de Balasar falleció un poco después de recibir la Sagrada Eucaristía el 13 de octubre del año 1955, en el 38 aniversario del milagro del Sol en Fátima. Sus últimas palabras antes de la muerte fueron. No lloren por mí, hoy estoy inmensamente feliz. Por fin voy al cielo. Para el sacerdote, los peregrinos y los periodistas que agarrotaron el lugar, ella dio un mensaje que debería conmover a toda la humanidad. Les ruego, no pecar más. Los placeres de esta vida no valen nada. Recibe la Sagrada Comunión. Reza el Santo Rosario todos los días. Esto se reanuda todo. Ella le dictó a su hermana de Olinda su epitafio que todavía existe hoy sobre su tumba. Pecadores, si las cenizas de mi cuerpo son lo suficientemente dignas para salvarte, acércate. Si es necesario, pásalas hasta que desaparezcan, pero no lo hagas. Peca más. No ofendas más a nuestro querido Señor. Conviértete. No pierdas a Jesús por toda la eternidad. Es tan bueno. Madre de Jesús y nuestra Madre, escucha nuestra oración. Te consagramos nuestros cuerpos y nuestros corazones. Moldeanos, Madre bendita, llenarlos con su amor. Como Alejandrina, que también podamos estar cerca del tabernáculo con Jesús, para que podamos servirle como lámparas encendidas mientras vivimos en este mundo. Bendícenos y santificanos, oh, amorosa Madre del Cielo. Que también seamos prisioneros del amor. Purificanos para que podamos desear lo que es indeseable por amor a Jesús, tu Hijo y nuestro Señor. Oh Jesús, que se regocija en las almas simples y humildes, muchas veces ignoradas, olvidadas y despreciadas por los hombres. Exulta a tu sierva bendita Alejandrina que siempre deseó vivir escondida en el mundo y lejos de la grandeza. Oh, Señor Jesús, tan a menudo en nuestros tiempos necesitamos lecciones sobre la santidad, que es la plena realización de nuestra vocación humana y cristiana, y, por lo tanto, la elevación del ser humano a la belleza del amor y el estado moral. Bendice a tu humilde sierva, Alejandrina de Balasar, y escucha las peticiones que ofrecemos a través de su intercesión. Concédenos especialmente la gracia que te pido, si es por honor y gloria de tu nombre Jesús, y la glorificación del inmaculado corazón de María y la salvación de los pecadores. Para quien la beata Alejandrina se inmovilizó admirablemente. Amén. Hazme compañía en el Santísimo Sacramento. Permanezco en el tabernáculo día y noche, esperando dar mi amor y gracia a todos los que me visiten. Pero muy pocos vienen. Estoy tan abandonado, tan solo, tan ofendido, muchos, no creen en mi existencia. Ellos no creen que yo viva en el tabernáculo. Me maldicen, otros creen, pero no me aman y no me visitan. Viven como si yo no estuviera allí. Has elegido amarme en los tabernáculos donde puedes contemplarme, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Estoy realmente presente allí, como en el cielo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bendita Alejandrina, ruega por nosotros para aumentar nuestro amor por la Eucaristía.